La Constitución de los Equipos Libertad forma con 1, Rodrigo Muñoz, 4, Gustavo Mencia, 16, y capitán de equipo Sergio Aquino, 22, Osmar Molinas, Barcelona forma con 22, Damian Lanza, Checa, 11, Giovanni Nocerero, 6, Alejandro Fresotti, 15, a las autoridades del encuentro, árbitro principal, Víctor Hugo Carrillo, asistente 1, Johnny Boscio, asistente 2, Jorge Yupanqui, cuarto árbitro, Carlos Amarilla, Peredol por la confes... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y soñando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!